Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí en JNF Recording Studio. ¿Saben quién está aquí? Hola, aquí estoy. Chrissy Aiz. Vamos a estar aquí grabando. Grabando, singing. Ella va a modificar algunas partes de la canción Cuando Yo Te Amaba para la película, para el video musical. Y ahora estamos planeando una novela. ¿Cómo te gustan eso? LA está listo para eso. Tenemos también aquí a CJ López, que va a ser el ingeniero. Sí, está aquí. Engineer. Vocal Engineer también. Sabiel Alexis, el grupo aquí. Y también tenemos a los inversionistas. Y el rey del estilo libre, Freddy López. Hoy vamos a tener un meeting para hablar sobre la novela también y todo lo que vamos a hacer. Así que no se olviden. Stay tuned.